¡Gracias! 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 Pensad, besad cómo está mi alma, con la calma suficiente Ser más fuerte, el retene cuanto antes a la verdad Sin dudar, oh, no sé de todo, no sé de todo Solo tú, puedes para mí, me descarte Y vuelve, mi amor, que me haga el amas Que te lo entregas, que lo mismo me da Para la mano firma a ti Cuando hay en este mundo que parece absurdo Ni un planeta es poder descubrir lo que aquí te pido Y no te pido a nadie, no quieras Las fuerzas que fallan, mis piernas No es cuando te conocen, pero no me hagas No te pido a nadie, no te pido a nadie